Hola, marketeros. Muy buenas tardes. Soy Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Muchísimas gracias por estar del otro lado. ¿Cuál es el tema de hoy? Vale, esto va sobre atención al cliente. Lo que estamos acostumbrados, es decir, tenemos que entender que a medida que se está masificando el acceso al e-commerce, el tipo de cliente se parece más al de las tiendas tradicionales, por decirlo así. Estamos, a veces nos acostumbramos a intentar automatizar todo a nivel de, oye, que la gente entre a su producto, checkout, compra y punto. Pero a medida que la gente se parece más a la del offline, porque son esos mismos, pues están más acostumbrados o más necesitados de una atención, una asesoría, un servicio. Y esto es algo que nos debe empujar, pues, a tener más claro lo de, oye, pues, a veces destacar un teléfono para que nos llamen. Y si el problema es ese, ¿no? Que nos llamen y tengamos que responderles una llamada y nos compran, pues, bendito problema. Y después, pues, forzar o favorecer que usen el WhatsApp porque el usuario está muy acostumbrado a usarlo o tener estos chats en la web. Pero claro, todos sabemos que tener el chat en la web, a medida que esto va creciendo, significa muchos recursos, ¿no? Mucho tiempo, gente con muchas dudas muy básicas. Entonces, empiezas a pensar en los bots, los chatbots, empezar a automatizar procesos. Entonces, en nuestra línea de intentar daros soluciones y aprender de los mejores, hemos conseguido liar. Ah, y aquí empezamos con los saludos. Subimos a la palestra. Miguel Villar, Customer Service Manager de PC Componentes. Muy buenas tardes. Hola, Rubén. Buenas tardes. Muchas gracias por darme voz en tu espacio. Ya sabéis que soy un poco fanboy de PC Componentes, pero intentaré que no se note demasiado y criticarlo un poco si encuentro la oportunidad. Y tenemos también a Ángel Navarro, director de operaciones de la herramienta de chatbots e inteligencia artificial AUNOA. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Miguel. Encantado de estar aquí con nosotros. Bueno, nos hemos puesto, si notáis que vamos rápido, es que nos hemos puesto en por 1,5. Una cuestión de optimizar tiempo, ¿vale? Dicen ambos que amenazan con hablar un poco ligeros. Así que yo sí veo que van demasiado. Le digo, fréname, ponte en por 1 o por 0,75. Así es. Bueno, vamos primero entonces a presentaros para que la gente reconozca que es cada uno. PC Componentes. Miguel, supongo que la gente no sabrá demasiado de qué va este proyecto. Cuéntanos un poco, ¿qué es esta pequeña startup de Murcia? Bueno, muchas gracias, Rubén. Yo soy Miguel. Soy Customer Service Manager en PC Componentes. Bueno, como creo que casi todos sabéis, somos un e-commerce tecnológico. Estamos en Alhama de Murcia y nuestro foco diría que está en ofrecer un producto a un precio atractivo, siempre acompañado de un servicio cinco estrellas, ¿vale? Cuando os hablamos de un servicio de cinco estrellas, podemos mencionar cosas como devoluciones gratuitas, envíos gratuitos a partir de 50 euros. También algo muy importante para nosotros sí que es nuestra filosofía en mi departamento en atención, que somos expertos en lo que vendemos. Queremos diferenciarnos no solo ser un departamento transaccional, que sabemos un poco el proceso, el proceso de compra, qué pasa después, cuál es la postventa. Nos gusta realmente ser como ese amigo un poco friki, vamos a decir así, somos todos o bastantes un poco frikis. Nos gusta mucho todo el tema de la informática, muchos jugamos, etcétera. No son temas tabús en nuestro departamento y intentamos ser esa persona que te pueda asesorar, te pueda ayudar a elegir bien. Y, bueno, pues invertimos muchos recursos en eso. Ahora mismo tenemos ofertas en el departamento de atención al cliente donde veréis que buscamos perfiles que sean un poco más técnicos, que les guste un poco el cacharreo con ordenadores, etcétera. Creo que es algo que nos nos caracteriza, estamos muy cómodos con esa tesitura. Y no sé qué más te podría contar, quizá hablando más a nivel equipo o departamento. Somos unas 100 personas. Esta cifra, como sabes, al final tenemos campañas muy fuertes, etcétera. Puede variar bastante, pero sería una cosa media. Y, bueno, también tenemos presencia física. Como bien has dicho, ese retail, ese online que se fusionan. Pues nosotros somos el mejor ejemplo. Tenemos una tienda en Alhama, una tienda en Barcelona y otra en Madrid. Yo estuve en la de Barcelona, como soy fanboy. Tenemos hasta vídeo visitando. Sí, sí. Ha sufrido cambios últimamente. Hemos cambiado un poquito el modelo y hemos como unificado. Y es más del estilo de Madrid o la de Murcia. Pero sí, sí. Vale. Ahora entraremos más en, obviamente, la parte de atención al cliente. Ángel es representante, digamos, de la herramienta que usa PC Componentes, en este caso, en su web. Así que cuéntanos, Ángel, un poco qué es esto de Aunoa, que igual no nos suena tanto como PC Componentes. ¿Qué tal? Yo soy Ángel Navarro. Soy director de operaciones de Aunoa, como bien decías. Aunoa es una startup tecnológica también. Tiene tres años y medio de vida. Somos cuatro fundadores que hemos trabajado más de 20 años juntos en otros proyectos también relacionados todo con mensajería, no solo en España y también a nivel internacional. O sea, tenemos bastante experiencia en este tipo de soluciones tecnológicas. Entonces, digamos que la solución que he buscado Aunoa, en este caso, es, digamos, mejorar la calidad o transformar la comunicación de las empresas con sus usuarios. Poner esa pieza que falta para acercar a la empresa con todo a cada uno con sus usuarios potenciales de esa empresa. Para hacer todo esto, lo que hacemos es una consultoría previa. Analizamos la foto inicial, la compañía en este momento, qué canal se está utilizando en estos momentos para comunicarse con sus usuarios, qué métricas puede proporcionarnos, por ejemplo, qué número de llamadas se atiende cada semana, cada mes, cada día, qué número, cuánto número de emails, cuántos números de tickets. Hacemos una consultoría con toda esa información y hacemos una propuesta de valor para automatizar los canales en los que tiene presencia, ¿vale? Y también proponerles nuevos canales de comunicación, ¿no? En los que no tienen un presentador. O puede ser redes sociales o WhatsApp. Este tipo de soluciones se aplica en el e-commerce como PC Componentes y también otro tipo de sectores, porque cualquier tipo de sector que necesite comunicarse con un usuario, ¿vale? Tiene cabida, ¿no? Este tipo de solución, ¿no? Ya sea un e-commerce, o sea utilitis, telcos, bancas, seguro, administraciones públicas incluso, ¿no? Y también esta comunicación no solo se centra en la atención al cliente, como es el caso de PC Componentes, sino también en otros itinerarios también, digamos, más orientados a venta o a marketing en lo que se busca, aparte de soporte de usuario, no solo soporte a usuarios, sino la intención de captar usuarios o posibles clientes, ¿vale? Para la compañía. O sea, toda esa gestión integral del canal de comunicación es lo que propone AUNOA, ¿vale? En función de la consultoría previa que le hacemos al cliente. Vale, es decir, que serían no solo los chats, por simplificarlo, sino incluso formularios, ¿no? En plan que el formulario en el fondo sea a través de una especie de chat o de un cuadro de diálogo en pasos que se cubra con AUNOA. A mí me despisto un poco, y aquí a ver si me puedes ayudar, porque, claro, el meta description, ¿no? Me voy, busco a uno en Google y me pone chatbots con inteligencia artificial. Claro, yo automáticamente me quedo pensando, chatbots, no todos tendrán inteligencia artificial, igual es una cosa un poco obvia y que no es así, es decir, que algunos no van así, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Qué pincha, ¿no? La inteligencia artificial en esta ecuación. Sí, digamos que la inteligencia artificial es una herramienta más de los chatbots, ¿vale? Nosotros recomendamos que todos los chatbots lleven inteligencia artificial, ¿no? Porque es la que, digamos, detecta la intención del usuario, ¿no? Cuando un usuario está en un chat, el usuario de manera natural se comunica con ese chat, se hace una pregunta abierta. Si el bot no incorporaría, ¿vale? En este caso, el bot no va a saber responder. El bot se puede limitar a presentar un menú principal, un menú guía, algunas categorías que el usuario puede navegar, ¿no? Con botones o con números, pasando de un estado a otro. Pero nunca va a entender una pregunta formulada de manera abierta por un usuario. Entonces, como estamos en un entorno de chat, en la manera natural de comunicarse es el chat, que es el mensaje, lo que hace la IA es eso, determinar la intención del usuario, ¿no? De hecho, técnicamente, es el intel, ¿no? Digamos que la IA resuelve en un intel y sabe lo que el usuario está demandando. Si está pidiendo hablar con una sola gente o está haciendo preguntas sobre un ordenador o quiere hacer una devolución, todo eso la IA lo resuelve. Entonces, es fundamental que un bot incorpore IA para saber qué es lo que está pidiendo el usuario. Vale, ahora, claro, llevamos un par de semanas, desde que volvimos de agosto, el marketing for e-commerce, como muy viciados con estas herramientas de generación de textos, generación de, incluso, imágenes, ¿no? Con inteligencia artificial. Va un poco de esto, es decir, va de que, oye, al final yo pueda estar hablando con PC componentes y con preguntas abiertas y realmente me entra el trapo y me sepa responder a lo Alexa. La IA, claro, la IA tiene muchas aplicaciones, ¿no? Hay diferentes modelos y diferentes tecnologías, todas basadas en IA, que tienen diferentes, digamos, misiones en este caso, ¿no? La que tú comentas, por ejemplo, ahora está muy de moda. Hay muchos modelos que tú introduces un input, digamos, una descripción y la IA te genera una imagen basada en esa descripción, ¿vale? Utiliza un modelo de millones de imágenes y a partir de tu descripción intenta, digamos, crear y hacer una creación de esa imagen, ¿vale? Basada en tu texto, ¿vale? Eso es un modelo distinto que utilizamos nosotros. También hay otros modelos que lo que hacen es generar textos, ¿vale? De hecho, tú como periodista puedes estar un poco, a lo mejor, amenazado, entre comillas, ¿no? Porque hay IAs que consiguen producir textos, ¿no? Noticias, artículos, incluso novelas, incluso historias basadas en una serie de inputs, ¿no? Entonces, tú lees un texto, aún estamos un poco lejos de que sea 100%, no sepas si es una IA o no quien ha producido el texto, pero sí que hay textos ya con mucha calidad que esto lo ha producido una aplicación, una IA y no una persona. De hecho, desde el 1 de septiembre, todo lo que escribe Marketing for eCommerce está hecho con inteligencia artificial. Es decir, hemos prescindido de Rafa. De hecho, Rafa es nuestro robot oficial. Se llama así, pero es un robot. Vale, vale. Vamos entendiendo. Ahora profundizaremos. Vamos entonces a entrar al tema. Miguel, cuéntanos entonces cómo era la gestión de la atención al cliente en vuestra web, en PC Componentes, antes, ¿no? De entrar con este modelo. Para entender un poco cómo, qué había que mejorar para ver un poco qué hicisteis. Sí, bueno, cuando yo entré en 2020, la verdad que... Era un desastre esta empresa. Suerte que viniste. Estaba súper bien, estaba súper bien, pero sí es cierto que había cosas que yo veía que, bueno, que sabía cambiar, ¿no? Como en todos los sitios, tener una idea clara de a lo que viene es. Ya llega el nuevo a romperlo todo. Un poco así, un poco así, lo que me dejaron, lo que me dejaron. Pero bueno, en principio la idea, teníamos muchas, muchas llamadas de teléfono. Y también teníamos tickets. Esos dos canales eran los principales. Quizás te estoy hablando de que el 75% del volumen, teléfono. O sea, muy, muy pro teléfono. Es un canal donde al cliente le encanta porque obviamente es muy directo, etcétera. Pero todos sabemos que no siempre es lo más escalable o lo que una empresa mejor puede gestionar. Porque al final, pues eso, una gente está en una llamada y no puede hacer nada más. Tiene que prestar la mejor atención para ayudar a esa persona. Y, pues eso, porque cuando ya estamos hablando de cifras de negocio, de ventas y de contactos altos, pues ya se complica mucho la gestión. Entonces, claramente mi foco, yo había tenido buenas experiencias con el canal de chat anteriormente en otros sitios y sabía que era un poco el camino que había que seguir. Pero bien es cierto que los volúmenes que estábamos manejando en plena pandemia en 2020, que nadie había visto una situación parecida, ni en mi departamento, ni en ninguno, pues requería algo que fuera realmente escalable, que fuera que nos ayudase. Y, bueno, directamente fue muy rápido porque creo que pasaron ni tres meses desde que entré en PC Componentes, me presentaron a Ángel y a todo su equipo a Uno, porque habían ganado el Startup Booster, que es un curso de PC Componentes, el certamen donde financiamos proyectos. Y fueron los ganadores. Y la verdad que vi el encaje. Me venían de perlas, básicamente. Además, estamos los dos aquí en Valencia, con lo que era todo como muy sencillo. Y salió de forma muy natural. Pues empezaron las presentaciones, empezamos a ver el producto, buscábamos eso, teníamos claro que había muchas preguntas que se repetían, ya sabemos cómo va esto. Y entonces parecía que el modelo iba a encajar bien. Vale, entonces fue un poco... Vale. ¿Cuál es el cambio? Porque ahora yo cotillando, estoy en PC Componentes.com, la home, y hay un interrogante abajo a la derecha, que esto no lo veo como un chat, ¿no? Ese no es. Tendríamos que ir a la página de contacto. Tendríamos que clicar en contacto y ahí aparecería un poco la página de soporte. Es que en PC Componentes hay mucha gente haciendo muchas cosas. Y, bueno, siempre hay otros departamentos probando una feature en una página. Igual estamos haciendo test A.B. con cuatro herramientas diferentes. Sí, sí, sí. Puede haber ahí muchas cosas. Entonces, esto de lo que estamos hablando lo encontramos por un grado directo. Me voy al pie de página, contacto. Aquí está en el medio. Y ahí aparecerían las distintas formas de... Esa página ya se rediseñó. Y ahí ya encontraríamos un poco la parte de A1A que sería... ¿Cómo te gustaría ponerte en contacto con nosotros? ¿En ticket, chat, WhatsApp o teléfono? Aquí entiendo que antes había ticket y teléfono. Ticket y teléfono, con un layout distinto que también se cambió, pero bueno, exactamente, dos canales. Y ahora se amplió a también tener chat y tener WhatsApp, ¿no? Correcto. Bueno, también estamos en redes, que eso ha estado siempre ahí llevados un tiempo. Pero, bueno, ahora hemos cambiado un poco esto y sobre todo el chat ha irrumpido como un canal que se haya dado mucho volumen, ¿no? Vale, estoy haciendo aquí una prueba a lo perrillo. Vale, clic en el chat, me salta un asistente virtual, bienvenido. Puedes chatear con nosotros hasta las nueve de la noche. Entonces aún no haya toda su... Esto se ha llamado, maravilla. Me dicen, ¿en qué puedo ayudarte? Y me pone, uno, compatibilidad de asesoramiento. Dos, pedidos. Es decir, vale. Sería, ¿qué me asesore? Pues, uno, ¿no? Y es cierto que esa parte es un poco de lo más nuevo, Ángel, ¿verdad? Que hemos puesto la parte de asesoramiento hace poco. Hay como falle. Porque... No le ponéis nombres, se llama asente virtual en vez de PCI o algo así. Hemos tenido esa conversación varias veces, pero nunca hemos llegado a un acuerdo y al final se ha quedado así. Todavía hay que pensar en un nombre. Necesito ayuda para elegir un PC, compatibles, disponibilidad... Vale, quiero un PC. Ah, puedo hasta clicar en los números, qué guay. Desde este asistente podemos ayudarte a elegir un PC. Vamos a ver por dónde empezamos. Es decir, por ahora aún no es muy inteligencia artificial, ¿no? Es más estructurado. Es cierto que al principio salimos con... Directamente ibas al bot, tú le preguntabas y respondía. Pero pensamos que el guiar un poco al cliente por las opciones, sabemos qué más utilizan, tenía más sentido y fue un cambio que hicimos hace unos meses. ¿Me dejáis compartir pantalla y verlo en un momento en directo? A ver, compartir pantalla. Compartir pantalla. Si pasa algo, es ángel, no soy yo. No, porque así sí no estoy aquí narrándolo. Alba, ¿nos lo subes cuando puedas? Alba, si no se fue ya... Pa' casa. A ver... Bueno, si no... Ay, no puedo subirlo yo. O sí, a ver. Ahí está. Vale. Igual estaba esperando a que tapase esta esquinita. Vale, ya lo tapo. Bueno, estamos aquí, ¿no? Abajo a la derecha. Desde este asistente podemos ayudarte a elegir PC. ¿Qué uso vas a darle? Ya iba a poner algo abierto para jorobar, pero me ofrece, quiero jugar, estudiar, trabajar, venga. O menú principal, volver atrás. Para poder asesorarte correctamente necesitamos hacer la manifestación. Y ahora voy a perrear, ¿eh? A decirle... Hablar con una persona. Está bien, está bien. Para continuar con tu consulta necesitamos que nos soluciones algunos datos. Ahora igual... Sí, es que te indifiques, ¿no? Has pedido a chat con alguien, ¿eh? Si eres una persona, dime tu nombre. Nombre completo, apellidos... Vale. O... O... Y... Escribe menú para salir y volverme en principal. Bueno. Ay, ya dudo. Y si ahora vuelvo para atrás, ya estoy perreándolo mucho, ¿eh? Porque aquí qué tipo de trabajo le preguntaba. Bueno, voy a ponerle mi nombre. Pero así ya saltaría y me iría una persona, ¿no? Sí, ya irías a mi equipo. Pedimos esa información porque al final, cuando estás chateando con el bot, no nos importa. Pero cuando pasas a atención al cliente de PC componentes, sí que queremos que te esté identificado. Y que te sea un trato más personalizado. Quiero... El 1 también. Sí, ahí lo que estás navegando por menú guiados, ¿no? O sea, estamos ahí. Hemos creado menú guiado con la información, digamos, con las preguntas más relevantes, ¿no? Con las consultas más frecuentes que hacen el usuario normalmente al call center, ¿no? Entonces, ese menú guiado contiene una parte muy pequeña, digamos, de la base de conocimiento del bot. Ahí puedes ver, a lo mejor, entre todas, 15, 20 respuestas como mucho. Estamos hablando de que tiene más de 500 respuestas en el bot de PC componentes actualmente. Y ahí están las 20 más representativas en ese menú. Aquí ya nos pasa la selección que será directamente un enlace con productos, ¿no? Exacto. A ver... La verdad es que para lo que es configuración de ordenadores, trabajamos con varios modelos. Primero los PCcoms, que son los que están preconfigurados, que los utilizamos aquí en el configurador, porque ya son equipos muy buenos, que se adaptan a todas las gamas y funcionan muy bien. O de lo contrario ya sería ordenador a la carta. Realmente el cliente puede hacerse un ordenador eligiendo todos y cada uno de sus componentes, pero eso, el bot, todavía vemos cierta complejidad y todavía no lo hemos podido incluir. Ahora mismo eso ya transferiría a un agente, te ayudaría. Le digo esto, ya dice, uff, ¿qué me estás contando? Volvamos a empezar, ¿no? Vale, entiendo que para cosas más abiertas ya es complicado, ¿no? Es decir, algo así, cuando ya se ha dado por finalizado, tendría que volver a meterlo antes, ¿no? Para preguntarle algo tan abierto como esto, quiero decir, ¿no? Sí, va a hacer una pregunta abierta y la ya resuelve. Según el punto en el que estés, hay puntos en la conversación en el que sí que te obliga a decir, no, no, selecciona una opción porque está atento de un menú guiado que estás en un estado en el que tienes que continuar hasta finalizarlo. Qué bueno. Entonces, puedes ver que estés en ese punto. Vale, cuéntanos entonces cómo funciona, en este caso, tu Ángel, para explicarnos más técnicamente, más que la brozada que acabo de hacer de estar probando en directo, en qué consiste, ¿no? Esa instalación de chat y con el WhatsApp, creo que también lo tenéis juntos. Sí, exacto. Lo que he visto es un widget de Zendesk, ¿vale? Es el momento que, como da a Miguel, Miguel entró en un momento en el que estábamos, estaba en la conversación con puentes actualizando toda su gestión de empezar al cliente con importación de Zendesk. Entonces, Zendesk, lo que hicimos en su momento fue integrarnos con Zendesk para que, aunque el cliente ve el widget web de Zendesk, toda la conversación que está ahí dentro sale del backend de Europa, está gestionado por nosotros. Entonces, cuando se puso en marcha esta aplicación, este desarrollo fue hecho en aproximadamente ocho semanas, ¿vale? En el momento en que se puso en marcha, más del 50% de las consultas las atendía el bot, ¿vale? No pasaban a con Zendesk nunca. Durante unos días estuvo puesto el widget de Zendesk sin IA, ¿vale? Entonces, bueno, apuramos que recuerdo que ese Black Friday del primer año, creo que fue un día 15 de noviembre, un domingo, que empieza a arrancar a las 10 de la noche y pusimos el bot el viernes 13 a última hora y, bueno, era muy importante, ya te digo, es que era una campaña muy fuerte y queríamos estar ahí. La verdad que estuvimos todo el fin de semana, bueno, probablemente no fuese el mejor fin de semana de nuestras vidas, pero había que estar preparados, ¿no? Y, bueno, lo conseguimos, no recuerdo, grandes disrupciones y desde el principio los números fueron muy buenos en cuanto a automatización. Realmente yo no esperaba tanta automatización, que tanto... Primero, cometemos esto de, ¿qué locos estáis? Sí. Es decir, toda la teoría de desarrollo te dice, no, no, a partir de un mes antes de Black Friday no toques nada. No, no, no. Siempre todo se puede tirar para atrás, entonces, como se puede tirar para atrás, pues había que intentarlo. ¿Deshacer, deshacer? Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa esto que decías? Es decir, ¿cuál fue el cambio, no? Decías que antes el 65% de la atención era telefónica, entiendo que el otro 25% era por tickets, que además por tickets, a mí como usuario tickets me transmite lento, ¿no? Transmite como, oye, me mandaron un email, no es algo que espere respuesta instantánea. Es decir, ¿cuál fue, o en ese momento, o digo ahora, no? Es decir, ¿cuál es ahora el reparto como de participación? La IA, sí, sería, pues lo bajamos 25 puntos, o sea, siguen llamando mucho, seguimos teniendo muchas llamadas. Entonces, yo creo que ahora representaría algo más parecido al 50%, pero ya la otra parte, que es bastante considerable, pues ya estaría más mezclado entre la IA, que se formaría en el chat y WhatsApp, y el ticket, y principalmente la IA. Ahora, quizás estaríamos hablando de un 50%, 35%, y esa diferencia de ese 15%, aproximadamente, es como quedaría a lo mejor la composición de los contactos ahora. Y bueno, pues esto ya nos da muchas más ventajas a la hora de gestionar estos contactos, que desde la aplicación, ya sea que sean gestionados por el bot, que obviamente no requiere ningún esfuerzo, o ya sean gestionados por una gente que tampoco nos gusta sobrecargarlos, nos gusta que tengan a lo mejor más de dos, como máximo tres conversaciones a la vez, pero ya nos suponen muchas ventajas, sobre todo a nivel coste. Y esto, que además lo tenéis, diríamos poco visible, ¿no? Porque al final entiendo que mucha gente, su flujo es el que yo hice al principio, va a la home y lo que ofrece la home es lo del ticketing, no es el chat, ¿no? Es decir, entiendo que estáis en proceso de algún modo ampliarlo a esto para tenerlo más visible, o ¿por qué lo tenéis tan escondido? Bueno, para mí está en el área de soporte, o sea, entiendo que al final es cierto que se podría mostrar en toda la experiencia de compra y creo que irá ocurriendo, pero bueno, hay varios proyectos ahí que queremos probar, como a lo mejor expertos en categorías y distintas cosas. Hay bastantes proyectos ahí mezclados, pero sí, pienso que al final terminará llevándose a todas las áreas de la web. Es curioso porque eso, hasta en las fichas de producto, ¿no? Pensaba, a lo mejor lo tienen en tal... Digo porque sí que muchas veces lo que se ve es esa tendencia allá donde esté el usuario, ¿no? Que estoy viendo el producto. Pues abrirte mucho más... Entiendo que claro, en vuestro caso es un alto riesgo a que la gente pregunte tanto que tengáis que tener un ejército de personas para contestar todo. Bueno, no te voy a negar que sea parte un poco de lo que ocurra, ¿no? Entonces, estamos valorándolo. Yo creo que al final iremos hacia algo así, pero bueno, de momento está en el área de su casita, en el área de soporte, donde se encuentra bastante cómodo y no obstante sí que vamos haciendo test, probando en distintos... Al final es poner el código del widget y se ha ido probando en carritos, se ha ido probando en... Hay varios test. Entonces, yo creo que terminar ampliándose. Y lo de WhatsApp, entiendo que hasta ese momento no tenías WhatsApp y de repente saltáis a los dos, ¿cómo notáis que la gente reacciona? ¿Prefieren chat, prefieren WhatsApp? Prefieren chat. O sea, tenemos más volumen en chat. Es cierto que nuestro soporte no es exactamente igual en los dos canales. Diría que chat es totalmente síncrono, o sea, tú al final es un live chat y tú no puedes estar esperando. Entonces, eres atendido en segundos, buscamos unos 30 segundos entre respuesta y el WhatsApp lo consideramos como una mensajería donde tenemos que ser rápidos, pero nuestros tiempos medios, que queremos nuestro goal, digamos, serían 15 minutos. Entonces, no sé si esto es el único motivo, pero es cierto que suele haber una preferencia mayor a lo que es el chat. Quizá tú ya estás en la página de soporte, le das a la burbujita, ya estás chateando con nosotros y no introduces nuestro número de teléfono o el QR para entrar a nuestra cuenta de WhatsApp. Hay un uso de WhatsApp considerable, pero es menor, es bastante menor. Qué curioso. Me sorprende mogollón esa diferencia de previsión de respuesta, ¿no? Porque podríais en el fondo interpretarlos como, no, no, tengo un equipo. Entiendo que hasta puede ser el mismo equipo, ¿no? Es decir, que el que está respondiendo por chat o por WhatsApp, pero que en cambio sea, ah, es de WhatsApp, ya, ya iremos. No, es que es otra herramienta y también es parte del truco. Es una herramienta distinta porque es cierto que cuando tenemos el chat no tiene interacción con WhatsApp y se gestiona de forma un poco distinta, ¿no? Pero sí, es algo que está en constante reinvención. Entonces, muy probablemente vamos a buscar que al final los canales sean exactamente iguales. Pero sí que para nosotros muchas veces el planteamiento era que cuando, igual que tú escribes un WhatsApp a un amigo y, bueno, la idea es que nos respondamos todos bastante rápido, pero no veíamos el mismo nivel de rapidez de esos 30 segundos que buscamos en el chat donde realmente hay una persona, generalmente en su ordenador, que está mirando la pantalla y no hace otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hicimos esa especie de división y, bueno, es la fórmula que utilizamos y podemos cambiarla en cualquier momento. Y en vuestro caso, Anoa ya nos comentaba, o no, Ángel, nos comentabais que esto se hizo en ocho semanas, ocho semanas y subiéndole el 13 de noviembre, viernes antes del domingo de Black Friday. Esto no me lo quita la cabeza. Este tipo de implementaciones, ¿cuánto suele tardarse o a día de hoy lo tenéis más automatizado o es algo muy ad hoc que hay que hacer caso por caso? Sí, depende. Es ad hoc, ¿no? O sea, depende. De hecho, siempre hacemos la consultoría previa y ahí sale, ¿no? Cuál va a ser la composición del proyecto, ¿no? En qué cada vez va a estar disponible, cuántos idiomas va a tener el proyecto, cuántas integraciones va a tener el bot. Pues en el caso, un desarrollo típico medio nuestro, un cliente medio, suele ser un desarrollo de cuatro semanas, ¿vale? En cuatro semanas tenemos un producto ya con IA integrado y demás con garantías de estar puesto en producción en cuatro semanas. En el caso de Precio Componentes fueron ocho semanas por varios motivos. Primero, porque fue una integración con Cendes que tuvimos que hacer a la mayoría que ellos estaban viviendo con Cendes. Además, la base de conocimiento inicial fue muy alta. Tuvimos que hacer un trabajo muy grande de leer y procesar toda la base de conocimiento para construir al menú guiado con las preguntas más relevantes y después toda la base de conocimiento que no estaba publicada al menú guiado llevarla a una experiencia conversacional. Entonces, la cantidad de preguntas eran muchas. Y todo el procedimiento ese de integración con Cendes, interacción también con el backend de Precio Componentes porque un usuario también podía hacer una consulta de, por ejemplo, dónde está mi pedido y esa información reside en los datos de Precio Componentes. Entonces, nos enteramos con ellos para poder consultar esa información de dónde está mi pedido. Entonces, todo el desarrollo que va alrededor de ese proyecto, tardamos ocho semanas a implementarlo. Y como dice Miguel, WhatsApp era una fase 2 que cuatro semanas después incorporamos ya WhatsApp a lo que es la foto completa de lo que es el proyecto actual. De hecho, no pensábamos salir tan rápido con WhatsApp, pero es cierto que Ángel nos propusieron, ellos creo que tenéis como un partner, ¿no? Sois un partner oficial de WhatsApp, entonces nos facilitaron todo, que es el proceso, el cambio, nos daban documentos que había que firmar, nos lo hicieron todo muy, muy fácil realmente. Entonces, pues lo adelantamos. Esto de WhatsApp, entiendo que la experiencia es muy parecida, ¿no? Es decir, que se reaprovecha toda la inteligencia artificial, todo el esquema. Es decir, que son dos canales diferentes donde se aplica la misma pauta, ¿no? Exacto. Es todo igual, el menú es lo mismo, simplemente que a la hora de pintar ese menú, pues cada interfaz tiene sus limitaciones o tiene sus características y hay veces que una misma respuesta, pues, por ejemplo, las imágenes se ven mejor en WhatsApp, por ejemplo, que en Cendres, porque WhatsApp está orientado a más elementos multimedia, Cendres que está orientado a más a chat de texto. Entonces, hay veces que tenemos que desdoblar información para eso no se vaya mostrando, pero en la fracción es exactamente la misma. Después, WhatsApp tiene capacidades, por ejemplo, como decía Miguel, al usuario siempre te deslocalizado, ¿no? El teléfono de un usuario te envía a WhatsApp, ¿sabes quién es? Te puedes poner en contacto con el usuario cuando quieras. Es una comunicación bidireccional, digamos. En web, no, en web de usuarios, anónimo. El web de usuario te hace una pregunta, te tratea, es como una llamada telefónica, ¿no? Se acaba el chat y ya se acaba la interacción con el usuario. Y no puedes comunicarte con él a no ser que asignarle un mail o tocan al distinto al chat. En cambio, WhatsApp, siempre que quieras, vas a poder enviarle un mensaje al usuario para comunicarle lo que quieras, ya sea una incidencia, una solución, una oferta promocional, lo que quieras. Son canales distintos, digamos. Es más asíncrono el WhatsApp, como comentaba Miguel, y el web es más efímero y es más distante. Ahí lo que me generaba duda era, vale, al final estaba cotillando de nuevo en la web y lo que hay es ese botón de continuar en WhatsApp, ¿no? Es decir, a nivel usuario es prácticamente lo mismo como si hubiera dispuesto el enlace mítico de enlazar a WhatsApp. ¿Qué es lo que aporta? Es decir, ¿qué cambia desde, entiendo que desde PC Componentes, eso de que seáis partners con WhatsApp? ¿Qué permite? Entiendo que la gestión multiusuario o algo así. Es decir, ¿qué cambia por ser partners de WhatsApp? Sí, el tema está, es poder implementar, o sea, un número oficial conectados a la API oficial de WhatsApp en este caso, que tienes que hacerlo siempre con un partner de WhatsApp, ¿no? Digamos que lo que comportamos nosotros es esa conectividad. La posibilidad de que un número de PC Componentes, un número móvil en este caso, dar de alta en la cuenta de WhatsApp oficial en ese número para poder llegar a todos los usuarios de WhatsApp del mundo. En este momento hay más de 2.000 millones de cuentas de usuario de WhatsApp, o sea, que es el stand-up de facto, ¿vale? De comunicación, de mensajería, ¿vale? En España y Europa son líderes, no tanto en Estados Unidos y Latinoamérica, que poquito a poco le van comiendo el tosado también a Facebook Messenger, que también les de Facebook, o sea, en este caso también. Vale, pero China, que están con WeChat y eso es intocable, todo lo demás tiende, ¿no?, a WhatsApp. Por eso nosotros siempre recomendamos que una empresa esté en WhatsApp, es decir, hay mucha inversión por parte de Meta, ¿no? Ahora que, por ejemplo, ahora que últimamente parece que ha enfriado el tema del metaverso, ¿no?, que se ha aparcado mientras la humanidad se prepara, ¿no?, para ser retirada en el futuro, pues Meta está haciendo muchísimo esfuerzo y muchísima inversión de dinero y de tiempo para que convertir a WhatsApp en una herramienta estándar. Entonces, de mismo modo que antiguamente cuando surgió Internet, las empresas tenían una página web, tenían una cuenta de correo electrónico, la idea es que también tengan un WhatsApp, ¿no? Entonces, cuando tú tengas una incidencia, un problema, no sé, imagínate, la factura del agua, voy a meter a la factura del agua, pues voy a enviarle un WhatsApp a la empresa del agua para preguntarle tal cosa. Hola, no sé, mi teléfono tengo una duda con la factura, le envío un WhatsApp a la operadora para que me explique por qué esta factura está mal o lo que sea. Entonces, ese pensamiento de voy a enviar un WhatsApp a la empresa, ¿vale?, Meta está haciendo mucha inversión, vale mucho dinero para que se convierta WhatsApp en una herramienta de un estándar, como se está convirtiendo un estándar en el uso particular, ¿no?, de que todo el mundo, la primera app que se instala cuando se compra un móvil es el WhatsApp. Pues esto es igual, ¿no? Es lo que busca Meta y esta vez tenemos mucha inversión. Entonces, nosotros esa información se la transmitimos a otros clientes, o sea, un cliente tiene que estar en WhatsApp, sí o sí, es una ventaja competitiva para un cliente estar en WhatsApp. Por eso WhatsApp también es un canal de pago, lo comparamos con otros canales o otras redes sociales, como pueda ser por Twitter, Facebook, Instagram, Telegram y demás, no tienen coste. En cambio, WhatsApp, sabiendo que es un estándar de facto, sí que aplican coste a sus clientes, ¿vale? Por cada conversación iniciada por WhatsApp. Nosotros lo que hacemos es trasladar ese coste al cliente, en este caso, que hace componentes, el coste es el mismo para todos, independientemente de que el partner sea un UAV o cualquier otro partner, y es un coste que aplica WhatsApp por país. O sea, cada país tiene sus tarifas y sabe WhatsApp que se puede aprovechar de ese estándar de facto para cobrar esas tarifas a los usuarios, a las empresas. Las personas son tarifas muy reducidas, muy poco, pero tienen un coste, cosa que poca vez no lo tienen. Y hablabais de que estabais sincronizados para PC Componentes a través de Zendesk, que es un chat. Sí. Entiendo que vosotros tenéis vuestro chat propio o siempre se hace, vosotros tenéis la tecnología, digamos, de backend, pero siempre necesitáis un chat con el que integraros. No, entonces tenemos nuestra propia tecnología, igual que Zendesk tiene su widget web, nosotros tenemos nuestro propio, ¿vale? Entonces, en el caso de... Son los pesados de PC Componentes, ¿no? Que querían usar Zendes y, claro. Ya lo teníamos, ya lo teníamos. Ya lo teníamos. Nos adaptamos a Zendes. De hecho, somos padres también de Zendes. Nos adaptamos, somos clientes que utilizan el widget de Zendes, con lo cual nosotros nos integramos ahí, para que la experiencia de usuario no sea solo un chat de texto con la gente, ¿no? Claro. Que sea una experiencia conversacional. Pero que esto podría conseguirse, todo lo que tiene PC Componentes, sin Zendes también se podría hacer. Sí. De hecho, es que tenemos el doble modelo, porque por un lado tenemos Zendes para el chat y los WhatsApp se están gestionando con su herramienta de backend de chat. Vale, voy a hacer una primera batida de preguntas que tenemos aquí de nuestros compañeros en el Crowdcast. Chan, 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 chan. Una dice, Mercedes, está muy bien que esté el horario de respuesta, ¿no? Esto que vimos al principio de, esto se responde hasta las 9 de la noche. A mí me despierte una curiosidad y es, si preguntan a las 10 de la noche, ¿qué pasa? Dice, ¿estamos cerrados o las automáticas sí que se pueden hacer? Claro, eso sí quieres responder yo, Ángel. Bueno, obviamente, una de las ventajas grandes es que al final el bot va a estar 24 horas. El bot no necesita una siesta ni un pequeño nap para reponerse. Entonces, era una gran ventaja y cuando nosotros nos estuviésemos ahí, el bot pudiese responder. Entonces, para nosotros es importante decir el horario de atención al cliente para que sepan que un humano siempre va a estar detrás. Porque nuestra filosofía es, sí, o sea, está muy bien y que nos ayuda a escalar, pero sabemos que hay usuarios que no están dispuestos o no les va la tecnología. Entonces, para nosotros es muy importante que ellos sepan que estamos detrás y que escriben a gente, hablar con la gente de cualquier cosa y directamente pasan a nosotros. Les pedimos el nombre y el correo, lo único, y ya pasa. Entonces, pueden contactar con PC Componentes y tener muchas dudas resueltas, pero el equipo humano estará a las horas que, hasta las 9 de la noche. Nos pregunta, no, Leticia, ¿la parte de tickets también está incluida en Aunoa? Es decir, entiendo que esa otra parte de ticket en que ya existía, supongo que esa va por Zendes, ¿no? Que no va con algo. Totalmente. Crea un ticket en Zendes únicamente y sería manual. Un agente lo respondería. Entonces, Ángel puede decir ahí porque yo creo que ellos sí que podrían integrarse perfectamente. Sí. También son sencillos. Zendes, la herramienta de ticket en Zendes también proporciona una API. También nosotros podríamos crear tickets en Zendes desde el bot. Preguntarle al usuario, por ejemplo, en el caso que tú comentas que un usuario contacta fuera de la hora de la atención al cliente, se puede preguntar, en estos momentos no estamos abiertos, pero déjame tu consulta y te contestaremos lo antes posible. El usuario deja su consulta en el chat, ya sea en WhatsApp o ya sea en web. Y con ese motivo de consulta, creamos un ticket en Zendes para que cuando al día siguiente entren los agentes de PC componentes puedan atender ese ticket y puedan atender al usuario. De manera síncrona, creando un ticket en Zendes. O sea, también estamos integrados con Zendes que en la herramienta de Ticket. Claro, en el fondo realmente sería muy parecido, ¿no? Es decir, todo el esquema de posibles preguntas-respuestas tenerlo subido en el de ticketing para que también si preguntan algo más o menos obvio o sencillo, en plan de ¿a qué hora abre la tienda de Barcelona? Eso siempre, sí. Solo entiendo que como los tickets suelen ir un poco más elaborados, pues quizás es más complejo para un bot cuando hay un bloque de texto con distintos párrafos. Entiendo que ahí es más complejo. Claro. Al final que, digamos, de forma orgánica, el reparto se va haciendo. Que quien es algo más ligero va al chat. Quien es algo un poco más de tengo un problema, pues te lo va a detallar en el ticketing y será más complejo, ¿no? Bueno, no te creas. Esa lógica a veces falla. A veces la gente tiene un problema, es quiero ya la respuesta. Y eso es teléfono o es chat. Entonces, sí, sí. Vale. Y te suelta, te acasas. Quizás es más... El ticket es me quiero explayar, quiero contar algo muy bien y se me da súper bien escribir, mejor que hablar por teléfono. Y quizá puedo esperar. Es cierto que somos rapidísimos en tickets. O sea, tenemos una SLA de dos horas. En horas laborables, si tú no escribes, en dos horas o mucho tienes la respuesta. Pero, no sé, como la gente tiene esta sensación de que el ticket siempre va a ser lento, optan por lo otro. Nos pregunta Mercedes, ¿qué porcentaje hay de llamadas, ticket, chatbot, WhatsApp y redes? ¡Guau! Aquí mete hasta redes. Es decir, es más o menos lo que os pregunté de llamadas 50 y el resto... Sí, diría llamadas 50. Ese 35 que dije antes de ella podría ser un 25, chat, 10, WhatsApp. Y el otro, creo que es 15% restante, ticket. Pero sí, es cierto que ahí me puede bailar algún 5% por arriba y por abajo. Claro, es que aquí, ojo, que la Mercedes nos mete redes. Sí, es que las redes no las tenemos, o sea, las trabajamos, las trabajamos muy bien, tenemos un equipo, pero no van integradas en Fendesk. Las tenemos por otra herramienta que se llama Agora Pulse. Y es cierto que, sí, de cara a la herramienta que usamos de business analysis, no la tenemos integrada de cara a meterlas en el mismo saco. Es un volumen mucho, mucho, mucho menor. Estamos a mediados de septiembre, yo creo que para este Black Friday... Para este Black Friday nos da tiempo de sobra. Sí, sí. Sí, pero la parte de redes es cierto que no se integran tan bien con muchas herramientas y el volumen es mucho, mucho más manejable, sobre todo mensaje directo. A mí esto que estás diciendo me despierta la duda de qué volumen de dudas estamos hablando y cuánta gente tenéis para gestionar esto. Tenemos varias personas, te podría decir. Tenemos varias personas en el equipo de redes. ¿Varias personas full-time o varias personas part-time? Full-time de dos a tres, sí, sí. Vale, vale. Y el volumen, es decir que esto es... Digo porque, claro, PC Componentes a mí me da miedo de mucha gente. Claro, igual cuando estamos hablando de llamadas telefónicas, pues ahora mismo nos podemos ir a miles diarias, pocos miles diarias, y cuando hablamos de redes estamos hablando de pocos cientos o muy poquitas. O sea, sobre la centena podemos estar hablando. De esto varía mucho, o sea, es complicado siempre dar números en PC, pero al final las campañas se implican de forma muy grande. Entonces... Pero las llamadas lo tenéis externalizado, ¿no? O no tenéis el equipo interno. No, no, no lo he mencionado, pero todo el servicio de atención al cliente para nosotros es muy importante, lo tenemos interno. Y de hecho ahora mismo es un equipo que está remoto. O sea, todo mi equipo de atención al cliente trabaja desde su casa. Estamos ya viendo posibilidades de volver a la oficina, pero nos lo estamos tomando con mucha calma como el resto de la empresa. Y, bueno, tenemos herramientas para monitorizar al final el rendimiento y el trabajo, con lo que, bueno, se ha demostrado que es un éxito, que la fórmula funciona. Entiendo que cuando me dijiste estas dos, tres personas full time son no... Quitando aparte lo de las llamadas, ¿no? Es decir, esto es solo para el chat. Estas personas tuvieron... Hicimos un proceso de selección para roles de redes, son especialistas en redes, son gente que ha estudiado a lo mejor cosas de marketing y que les interesa mucho. Y, bueno, pues la verdad que muy, muy guay. Ok. Leticia puso tres. Entiendo que estaba guiándome en las opciones que quería del chat cuando estábamos ahí. Nos pregunta Ofilan. Por norma general, los chats te obligan a identificarte. Ya lo vimos, nos pedía cuando queríamos llegar a una persona, nombre y apellidos. Veo que no es vuestro caso. Ah, curioso. Al principio no me lo pedía cuando estábamos con la máquina. ¿Recibís preguntas fuera de lugar? Si es el caso, ¿cómo lo gestionáis? ¿Es el voto de la gente? Es para el voto, ¿no? Supongo que ambas, en blanque. Es que ambos. Que Ofilan se quedó con el tema de oye, no preguntáis el nombre si la gente se viene arriba y empieza a intentar ligar con el voto, cosas así. Lo normal es que, o sea, no entramos al trapo ahí, ¿vale? Ignoramos todo lo que sea, lo que esté fuera del ámbito del voto, de este caso, aparte de componentes, no lo ignoramos. O sea, no, sí que hicimos un ejercicio en el principio de todo esto. De jugar, ¿no? Sí, incorporar a los bots, a nuestros bots, ¿no? Ese módulo de conocimiento de preguntas fuera de ámbito, ¿no? Típico, oye, ¿tienes novia? ¿Dónde vives? No sé qué, ¿no? Entonces, dar respuestas más o menos graciosas, ¿no? Para decir, bueno, ¿dónde vives? Pues en la nube, ¿no? Cosas así que dices, bueno. Pero al final, se mezclaba un poco las respuestas reales con las ficticias, ¿qué tal? Y entonces, no, no, no he puntuado nada. Todo el cual le dijimos, mira, vamos a centrarnos en el ámbito del bot. Si alguien le pregunta al bot cómo se llama o si tiene hijos o dónde vive, simplemente no lo va a entender. Y ya está. Y no perdemos el tiempo en entrar al trapo ahí y contestarle al usuario ese tipo de preguntas. Pobre bot, lo habéis dejado sin vida, sin personalidad. Sí, pasa algo curioso. A veces, cuando las personas que hablan con el bot son transferidas al final, les decimos que se identifiquen, que van a pasar a hablar con una gente, etcétera. Pero algunos no terminan de saber que están hablando con un robot o una persona y están un poco confundidos. Pero bueno, la gente se presenta con su nombre, etcétera. Pero sí es curioso ver cómo hay gente que, ¿eres un robot? ¿Eres una persona? Sí, sí. Y aparte de eso, Mira que la prueba que vimos estaba muy claro. Es decir, mientras era un bot ponía asistente virtual. Es decir, y aún así, sí, está claro que la gente al final la atención es muy relativa. De hecho, nos confirma a Filán que si se refería a si se sobrepasaban con el bot. A esa parte. Pues sí. A ver, yo entiendo que también es una decisión lo que se buscan. Exacto. Por eso, en fin, no le gustó el resultado y dejantamos a tener este tipo de preguntas. Qué bueno. Seguimos con preguntas, ¿eh? Esto, madre mía, así de a gusto. Eloy nos dice, ¿cómo se hace la conexión de un chatbot con los agentes? ¿Hay una transferencia de conversaciones? Ah, qué bueno. Como si de repente cuando llega el agente le llega el histórico de las opciones que ha marcado. Entiendo que sí, ¿no? Sí. En este caso, lo que hace, bueno, la IA en este caso, bueno, lo normal es que el usuario vale primero con el bot, con la IA. La IA determina, sabe qué preguntas está haciendo el usuario, qué respuesta está dando el usuario. Y cuando el usuario pide chat con la gente, lo que hace la IA es clasificar. Es decir, bueno, este usuario está haciendo preguntas de información general, digamos. Entonces, asignamos el chat a un grupo de personas que están contestando preguntas de información general, ¿vale? En el caso de que la IA detecte que está el usuario preguntando por preguntas muy técnicas, en este caso, no sé, pues un modelo de un procesador, una memoria RAM, una placa base, cuando el usuario pide chat, asigna ese chat a un grupo de agentes más técnico, más especializado, ¿no? Con el fin de que evitar esa transferencia manual de un agente que está dedicado a una información más genérica, tener que transferir el chat a una gente que tenga una información más técnica, ¿no? Pero ahí también trabaja esa parte y a la hora de que el usuario lo transfiere al chat, sí que lo transfiere al grupo determinado. Dios, que después de este párrafo que acabas de decir, ya tengo nombre para el chatbot. Es Laia, porque es Laia, Laia. Ya nos vale como nombre. Nos pregunta Ainhoa Dendarieta, ¿qué coste tiene? Y después dijo, bueno, a ver si van a pensar que me refiero a Ainhoa. ¿Qué coste cobra WhatsApp, ¿no? En la parte en la que decíamos que se conectaba con WhatsApp, si esto tiene un coste, la conexión con WhatsApp Business y así. Sí, lo que ahora WhatsApp es, a ver, si el mensaje lo envía la empresa, la empresa puede iniciar la conversación con el usuario enviando un mensaje, tiene un coste de alrededor de 5 centimos, 5 o 5 centimos, más o menos en España, hablo de España. Y si es el usuario quien envía un mensaje, WhatsApp también cobra, Si el usuario va al WhatsApp de 15 componentes y dice hola y habla con el bot, ese hora inicial también cobra, tiene un costo aproximadamente de 3 centimos, ¿vale? Es verdad que las primeras mil conversaciones mensuales no se cobran, ¿vale? Entonces, WhatsApp, sobre todo para que clientes pequeños que no tengan este tráfico, que no tengan un volumen tan alto, no dan que hacer una inversión, no dan un coste de WhatsApp si están por debajo de esas mil sesiones diarias. Y esa primera conversación ya se ha iniciado por la empresa o por el usuario, tiene una duración de 24 horas, o sea, solo pagas una primera vez, ¿vale? 3 céntimos o 5 céntimos y todos los mensajes que se envíen a partir de ese momento durante las siguientes 24 horas no tienen el coste, ¿vale? Una vez han pasado 24 horas desde el último mensaje del usuario enviado por el usuario, otra vez se puede ir con la hora cero y el próximo mensaje sigue teniendo un coste. ¡Qué interesante esto! Porque ordenándolo sería, te cobran 3 céntimos por conversación, ¿no? Conversación de 24 horas si la inicia el cliente, 5 céntimos si es proactiva de la empresa, que esto hay que usarlo con tiento, pero solo te cobra a partir de los 1.000 mensuales. Exacto. Que esto a PC Componente le afecta, pero el 80% de las empresas en España, ¿no? Que tengan comercio local significa que no pagarían por la conexión. Es una manera de que utilicen esas 1.000 conversaciones para promocionar, para analizar el servicio, para anunciarlo, porque hay muchas empresas pequeñas que no llegarían a esa cantidad de conversaciones, con lo cual no tendría ningún coste. ¡Qué bueno! Es decir, 1.000 primeras gratuitas y a partir de las 1.000, 3 si empieza el cliente, 5 céntimos si empieza la marca. Ahí entiendo que hay cierto control de spam, ¿no? Porque el riesgo está al final. Imagínate que PC Componentes no fuera guay, que lo es, que es un fanboy, pero que de repente todos los que han iniciado conversación con WhatsApp de PC Componentes, PC Componentes los tiene. Podría decir, el 15 de noviembre, ¡zasca! Les meto un WhatsApp a todos con unas ofertas que lo flipas del Black Friday. Esto se puede hacer pagando 5 céntimos. Eso hasta hace muy poco no se podía hacer porque WhatsApp, primero para enviar un mensaje para que empiecen con componentes puedan enviar un mensaje, el texto que quiere enviar lo tiene que aprobar WhatsApp. O sea, no te dé libertad, no puede enviar lo que quiera. ¿Vale? O sea, dices, bueno, yo quiero enviar esta campaña de Black Friday, ¿vale? El año pasado directamente me ha dicho, no, no se puede enviar campañas promocionales. Solo puedes enviar información transaccional. Oye, tu cuenta se ha cambiado, tu pedido ha desentregado, algo así. Pero no puedes decir que a partir del día 15 de noviembre empieza Black Friday. Eso cambió, se da cuenta WhatsApp que ahí hay negocio y que los clientes si van a otras fuentes, ¿no? Y van, esa inversión se hacen, por ejemplo, en SMS o en mailing y no en WhatsApp. Entonces, WhatsApp abrir el grifo y ya se puede enviar ese tipo de comunicaciones comerciales. Pero también te pone un límite. Tú empiezas a hacer esas comunicaciones y solo puedes enviar mil cada día, ¿vale? Durante los primeros tres días. Si te das cuenta, a veces, cuando te he activado un contacto de WhatsApp y tú no lo tienes en la agenda, te aparece un mensaje de WhatsApp en tu propia aplicación que te dice, oye, esta persona no está en tu agenda. ¿Quieres reportarlo como spam o quieres agregar a contactos? Claro, si PC Componentes cuando haces envío al usuario va a pasar lo mismo. Le va a aparecer esos tres botones. Y si hay muchos usuarios que marcan como spam ese mensaje de PC Componentes, siendo muchos una cantidad que no está publicada, que es subjetiva y que es la que utiliza WhatsApp internamente, si tienes mucho spam, nunca pasas, nunca te deja enviar más de mil mensajes. De hecho, si tienes muchísimo spam, lo que te hace directamente es cortar y no te deja enviar más mensajes. En cambio, si el spam en los mensajes reportados son pocos, en 3 días pasas a 10.000 diarios, ¿vale? Y es un procedimiento. Si pasan 3 días más y no tienes marcados muchos de spam, pasas a 10.000 diarios y ya sin límite, ya puedes enviar sin límite. Pero hay un proceso por el cual WhatsApp valida que tus comunicaciones no son spam. Buah, qué movida se está montando con el WhatsApp business. Sí, porque esto es, vale, están abriendo la mano, oye, te dicen PC Componentes, no vaya de salvaje, prueba aquí a mandar mil al día y si estás mandando algo aceptable, pasa al siguiente nivel, 10.000, y a partir de ahí ya es vía libre. Vía libre, ese tienen que aprobarlo, entiendo que es como una especie de, como cuando mandas los anuncios de suya a aprobación, es decir, tú dices, voy a mandar esto y te llega, ok, puedes mandarlo. Exacto, una vez te la aprueban ya puedes usarlo, entonces si tú intentas enviar, por ejemplo, 2.000 y tú le metes 1.000, lo que pasa es que envías 1.000 y al siguiente ya te lo cortan, en los siguientes 1.000 los envían, no tienes que estar tú controlando tampoco, ellos son ellos que valoran hasta el texto, es decir, que no haya gratis oferta un poco las palabras clave de email, ¿no? Eso había antes, antes estaban prohibidísimas ese tipo de palabras, ahora ya no, ahora ya están, digamos, ya puedes decir, quiero pedirte un mensaje de marketing y ya puedes utilizarlas, pero siempre va a haber una persona que te tiene que aprobar el texto, eso sí. Miguel, esto claro, igual no depende de tu área, así que igual no te importa mucho, pero esto, PC Componentes... Sí, sí, he oído alguna cosa así pasar por mi oído, pero es cierto que al final no sé, de momento no se ha materializado nada, pero yo sé que el equipo de Ángel tiene la capacidad para un poco llevar todo eso. La nueva capacidad del Black Friday 2022 de PC Componentes calentando y pente... A ver quién nos está oyendo, igual mañana tenemos un correo, ahí diciendo algo. Pero sí, yo creo que esas mil que tengo gratuitas se pueden utilizar para esto. Alfonso, si nos estás escuchando, ya sabes, WhatsApp de forma proactiva. Muchas gracias, Ainhoa, por la pregunta que nos dio Chicha, pero ojo, yo de esta pregunta que dijo de precios de WhatsApp me agarro a la anterior. Ya sé que igual muy en concreto tal, pero ¿cuánto cuesta implementar un servicio como este a nivel de Aunoa? Es decir, un servicio con un chatbot y tal, decías que eran cuatro semanas, al... Grosso modo, horquilla, es decir, que Ainhoa, si está pensando en instalárselo, sepa si es para él. A ver, esto depende mucho de la consultoría previa que te comentaba al principio, ¿no? O sea, que... Ya sé que PC Componentes pagará más. Además, yo no soy departamento comercial, con lo cual no tengo conocimiento de las tarifas, pero hay tarifas, o sea, hay proyectos muy económicos, Que están, que son muy básicos, ¿vale? O sea, no es caro, ni mucho menos, tener un presencial WhatsApp, ¿vale? No es caro. La solución, mientras más completa es, por supuesto, es más costosa. De todas maneras, nosotros siempre decimos que esto no es un costo, esto es una inversión, porque el retorno de esta inversión es evidente, ¿no? Que como toda inversión, un inversor lo que busca es un retorno de esa inversión, Entonces, si empiezas a considerar que el 50% de las consultas no te van a llegar a tu call center, que además, la IA ayuda mucho al usuario, te bajan los tiempos de respuesta, la gente está menos ocupado, todos esos ahorros de tiempos se pueden cuantificar en dinero también. Entonces, es muy evidente el retorno de la inversión, o sea, no es un coste contratar a uno o estar en WhatsApp, es una inversión que hace el cliente que tiene un retorno de inversión es muy evidente. Nada, Enoa, se nos ha escapado de esta, lo hemos intentado, pero ha respondido muy bien, que es el tema de, oye, sí, me lo imagino, yo sé que tengo ahora más horas disponibles de mi equipo que antes, porque antes estaban bloqueados con la parte telefónica. Vale, esto me recuerda. Lo único que podría decir, Rubén, al final en nuestro caso sí que se ve claro, si estamos automatizando 50 o 60% de los contactos y sabemos que podemos tener a gente chateando, pues también va a variar mucho dependiendo de la época, pero pueden haber 4 o 12 personas, pues sabríamos que automáticamente si esto no estuviera, pues los costes laborales duplicarían prácticamente. Entonces, claro, esto tampoco, no sabemos la parte de cuánto pagamos por a uno, que yo sí lo sé, pero en principio compensa, compensa mucho. Pero claro, ahí ya tendríamos que entender los volúmenes y los clientes como dice Ángel. En mi caso, pues sí. Siempre, siempre con penchas, sí. Hablando de datos, en el título poníamos cómo automatizar el 60% de consultas. Según los datos que nos ha dado PC Comparentes, sería más bien el 50, ¿no? Es decir, que hay como 50% telefónico y otros 50%. Es cierto que, sí, sí, pero en cuanto a automatizar, yo creo que Ángel nos referíamos más a la parte de WhatsApp que automatiza un poquito más que la de chat, que está, es más del 50%. Yo me suelo anclar en el 50%, pero en realidad sí que es más. Ah, vale, que es de las conversaciones que se abren de chat y WhatsApp que el 60% de ellas se quedan en la parte del chat. Pasan a la gente, correcto. Eso es. Y se quedan, oye, esto puede interpretarse mal, podría decirse, se quedan significa que está defraudado y que no compra. Es decir, entiendo que se quedan significa que llega a una conclusión, Es decir, que la conversación finaliza con éxito, llega a un resultado, ¿no? Sí, sí, el bote está preparado como decía Miguel, es un servicio 5 estrellas pensando, la gente está muy a la mano del usuario, está muy cerca, ¿no? Y no hay ninguna trapa para que un usuario llegue a la gente. O sea, la gente está presente en los textos de bienvenida, en cualquier opción que si el bote no entiende está la gente, entonces lo que hacemos es que el 50% o más de esos usuarios nunca hay ganado con la gente porque la respuesta se le ha dado el bote, ya sea una respuesta a una duda, ya sea una consulta de un estado de un pedido, que también tenemos un ápid, como comentaba antes, que te da esa información del backend de PC componentes, entonces esa información se la da el bote, entonces no es necesario que el usuario hable con ninguna gente. No es que sea, no es que esté defraudado, sino que simplemente no ha hecho falta que esa atención se le llevara a una persona. Y esto llegáis a medirlo a nivel de incluso ventas, ¿no? Siendo que te conveniente está en e-commerce puro, el qué pasa con las conversaciones, porque claro, en la que abrimos antes por pura prueba, acabábamos en una selección de ordenadores para trabajar. Es decir, esto entiendo que queda marcado las ventas que vienen de hablar con el chatbot o las ventas que vienen de hablar con un comercial por chat. Es un buen punto, pero no estamos midiendo la conversión como tal, estamos midiendo la satisfacción. O sea, al final sí que las hacemos una encuesta y decimos si están satisfechos y ahí sí que podemos hablar de números, ¿no? En el canal de chat estaríamos hablando un 95% de satisfacción, pero sí es cierto que estamos más centrados en la atención y en el soporte y no estamos midiendo la conversión ahora mismo. ¡Qué buena gente sois! Piensa que al final la taxonomía de lo que nos entra hay mucho postventa, hay mucha postventa. O sea, lo que entra que puede ser un lead, una venta, sí que es, porque al final, como te decía, estamos haciendo un asesoramiento y eso está ahí y desde luego no es nada descabellado lo que dices, obviamente, pero sí, ahora mismo lo tenemos más familiarizado al soporte y buscamos esa valoración de cómo es ese servicio para asegurarnos que nos acercamos al modelo que buscamos y los datos son muy buenos. Estamos hablando de en el chat, pues ahora mismo estamos en un 95% satisfacción de la gente y el bot sí que baja, el bot sí que baja en satisfacción. De todas formas, creo que estamos hablando de un 70% aproximadamente en 2022, creo que llevamos, Ángel, que me parece bastante alto para un bot. Es más de lo que esperaba también. Sí, un chatbot sí que es muy alto un 60% necesaria, sí. Sí, entiendo que al final en este caso, como está en la parte de contacto, que sí que tiene ese componente un poco más de postventa, ¿no? Nos comenta Ofilán, volviendo al tema de WhatsApp, desde el área legal a ellos, entiendo que Ofilán igual es una marca tal cual, no nos permiten enviar WhatsApp a ningún cliente si antes no nos ha autorizado explícitamente que le podemos enviar publicidad o promociones por este medio. Esto, claro, es meter legal ya en la ecuación. Mal ahora vino Ofilán a preguntarle a los de legal. Sí, es así, quiero decir, tiene razón, la empresa para cualquier comunicación que haya, WhatsApp incluido, tiene que tener el cliente, el consentimiento de comunicarse con el usuario por ese canal. WhatsApp es un canal más, igual que le envías a un usuario... en un caso como este igual no pasa, porque ya abriría el canal, hice la prueba mientras estábamos ya hablando otra cosa y vas directo a la conversación, no hay ningún rollo de y por este medio aceptas ningún tipo de comunicación proactiva. No, depende también de la naturaleza del servicio. Por ejemplo, cuando trabajamos para clientes de banca, que ahí sí que son mucho más estrictos, sí que tienes que aceptar, por ejemplo, que vas a comunicarte por el canal de WhatsApp del banco. Tienes que aceptar sí o sí. Si no aceptas, no llegas al menú, por ejemplo. Entonces, en este caso sí porque el banco tiene que asegurarse de que el usuario sabe que está en un entorno de publicación bancaria que tiene unas normas mucho más estrictas que cualquier otra empresa normal y corriente. sí que no le dejamos la usuario continuar a no ser que acepte las condiciones de pluracidad, por ejemplo. Vale, vale. Es decir, que puede tanto el decirle, mira, solo podemos hablar contigo por WhatsApp si le das check aquí, entonces ahí ya se abriría o que haya aceptado esto en el formulario de registro en la web o lo que sea. También vale, exacto. Y después habrá un entorno gris que será el si no estuviese así montado y simplemente abriese el chat y estoy pensando en una empresa más pequeña, que no se le ocurre tanto, que simplemente abriese el chat y que tú al final tienes el teléfono, se supone que puedes abrir proactivamente la conversación si es para hablar de ese tema. Sí, claro, el usuario te habla, entonces tú ya tienes 24 horas para comunicarte con él, con esos 3 céntimos que comentábamos antes y ya digamos que el usuario te hable ya es un opt-in, ya es una aceptación implícita de que quiere comunicarse contigo por el canal, porque ha sido el usuario quien ha iniciado la conversación. Si no ha iniciado la conversación y tú envías mensajes, puede pasar lo que comentábamos antes, que tenga muchos reportes de spam, porque un usuario que no se lo espera, de repente recibe una comunicación por WhatsApp de T componentes o de quien sea y dice, oye, ¿por qué me está comunicando a mí por T componentes? ¿Por qué tienes mi teléfono? Pues lo marco como spam. Entonces, si te arriesgas a que no se hasta puede ser. Al final de WhatsApp te bloquee porque haya demasiados marcados como spam. Claro, directamente a WhatsApp el número te lo puede bloquear y decir, mira, te quito el número porque tienes demasiado spam. Claro. Te estás utilizando mal. Entonces, te corto el número y ya dejas de tener el servicio humano. Bueno, nos ponemos entonces de nuevo con las preguntas que teníamos aquí alguna. Mar nos dice, ¿con qué otros canales se pueden integrar este tipo de herramientas? Con esto entiendo que se refiere a si hemos hecho chat, WhatsApp, si a lo mejor se puede hacer con el Messenger o con Instagram o cosas así, ¿no? Sí, nuestra herramienta es la plataforma es multiintegrada. En el punto de vista de Frontend, nos centramos en el canal web como hemos comentado tanto en Tendes que aporta tu propio widget como en nuestro propio widget web de Onoa. También redes sociales. Las redes sociales que tienen el canal de mensajería directa como puede ser Facebook, Twitter y Instagram que tienen el botón de enviar mensaje. Ahí también, eso también nos puede dar una API para que conectarnos a esa API y poder establecer una comunicación con un bot a partir de sus canales de comunicación directa. Y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp que estamos comentando, Telegram y otros como WeChat y Line y demás que son minoritarios pero también nos conectamos. O sea, digamos, la plataforma se puede conectar con muchísimos canales. Vale, que esto al final podría solucionar lo que decía Miguel de lo de redes sociales. Arreglándole la vida al pobre Miguel. El problema de redes sociales es que... Lecho a Ángel ya me lo ha ofrecido, ¿eh? Tengo que decir. Sí, no me he comentado en alguna ocasión he dicho. Pero de momento lo he rechazado porque creo que lo es menos evidentemente importante. Sí, aquí el problema está, la mensajería directa es muy cómoda, ¿no? Porque el usuario te envía un mensaje privado, digamos, y ahí está. El problema está que hay que resolver es cuando un usuario te contesta un post, otro usuario te contestan a mí, a mí me pone un like y tú contestas a un usuario. Esa gestión de toda esa conversación, todo ese hilo de un post dentro de otro post es lo que es muy complejo de gestionar desde una aplicación, digamos, de mensajería. Es lo más complicado. La mensajería directa en cambio es muy fácil. Tú conectas el bot de PC componentes al Facebook, por ejemplo, o al Twitter y todo lo que envíes por mensaje directo el bot te va a contestar. Ya me lo doy bienvenida, tal, funciona de la misma manera. E incluso la aparecerían en sus cendes con lo que dije, PC componentes todo integrado de aquí está respondiendo a Twitter el mensaje privado, aquí en Instagram. Una maravilla, Miguel, no sé a qué esperar. Me lo estoy pensando mucho. Bueno, nos hemos pasado ya de la hora, qué locura. Tengo aquí una pregunta de Celia que ya ella se temía que no iba a preguntarla, así que la puso dos veces. Así que ya podéis temblar, ¿no? Es, desde el equipo de atención al cliente ¿se trabaja únicamente sobre el contacto de manera reactiva o se trabaja alguna estrategia para evitar el contacto? Entiendo que solo reactivo, ¿no? Sí, estamos en la parte de soporte, como te dije, entonces, pues cuando un cliente tiene problemas directamente nos contacta. Claro, yo creo que aquí lo que puede estar pensando Celia iría más en lo de si tienes el chat en la parte de fichas de producto y entonces quieras pensar, mira, si estás 50 segundos ahí quieto, que le salte ya el chat diciéndole necesitas algo, pero solo con el chat, ¿no? Hemos hecho alguna prueba como comentaba antes y probablemente es algo que se va a ver, se va a ver. Se vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas, exacto, se vienen. Vale, pues creo que así lo de Miguel Ángel nos decía lo del departamento legal, bueno, Miguel Ángel decía lo mismo que Ofilán, parece que desde muchos departamentos legales no ven con buenos ojos WhatsApp para este uso, ¿qué fortalezas de habilidades legales tiene? Ya lo hemos comentado, que hay que asegurarse de que en ese proceso para que te hable por WhatsApp, oye, lo pases por un check de confirmación. Arnau ya decía se habrán suscrito y aceptado, ves, es que la gente ya está aquí generando una comunidad, maravilla. Vicenzo, igual es italiano, es Vicenzo, ¿esta herramienta es multidioma? La de... Sí, por nuestra parte sí que es multidioma, en el caso de que hace combate solo trabajamos con español, pero sí que es verdad que la herramienta sufreza soporta varios idiomas, entonces lo habitual es que el usuario cuando estamos en un bot multidioma la bienvenida se le oferte, se le pregunte, oye, ¿con qué idioma quieres continuar? Y el usuario es el idioma, a partir de ahí el bot se dirige al usuario en ese idioma. Si el usuario cambia de idioma, imagínate que estamos en un bot que tiene español, inglés e italiano y se dice en español, pero de repente hace una pregunta en inglés, el bot detecta que ha cambiado de idioma y le contesta en inglés automáticamente sin tener que elegir el idioma de manera manual, sino que detecta y contesta en su idioma. Qué bueno. Y también la IA, ¿no? Las IA también tienen por detrás modelos, cada uno con su idioma, un modelo en español, un modelo en italiano, un modelo en inglés, que además hemos desarrollado una tecnología para que el entrenamiento que se hace en un idioma español también sirva, después se pueda traducir de manera automática y al vuelo y se incorpore al entrenamiento del idioma inglés y idioma italiano. Entonces, es habitual, por ejemplo, que en un bot multilingüe imagínate que tenemos 80% del tráfico en español y el 20% en tráfico en otros idiomas. Pero los modelos están compensados porque todo lo que utilizamos para hacer el entrenamiento del idioma español se aprovecha para alimentar también los otros idiomas. Y tenemos 3 modelos de mismo tamaño con el mismo rendimiento. Vale. Pues con esto cerramos las preguntas del público. Muchísimas gracias, querida audiencia. Se da gusto con vosotros. una última así para finalizar, cierre en plan bonito o no, a ver qué retos, ¿no? En vuestro caso, en lo que tiene que ver con este proyecto, Miguel, tú que estás muy metido hasta la muerte con este tema de atención al cliente, soporte, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? ¿Qué mejoras notas o cuáles son tus retos para este Black Friday o para 2023? Pues yo creo que sobre todo en lo centrado con el bot, buscar mayor integración. Al final, el cliente busca información muy personalizada. Entonces, tenemos muy trabajadas las partes que son procedimentales, enseñarle a un cliente cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, etcétera. Y tenemos cosas que ya están integradas con nuestras APIs y dan información, pero yo creo que ahí está la clave de cara que al final pues la automatización y la satisfacción del cliente sea muy alta, en dar la información que sea la suya y que a la vez a ti no te genere un esfuerzo en generar porque está todo automatizado. Yo creo que esa sería un poco la línea que nos gustaría trabajar. Y Ángel, en vuestro caso, como uno, ¿qué es lo que crees que hace falta o que necesita un poco las empresas para lanzarse a implementar este tipo de herramientas? Sí, como decíamos antes, la apuesta clara es WhatsApp, porque hay mucho interés por parte de Meta, hay mucha inversión para que estemos ahí, que toda la empresa tenga WhatsApp como un método de contacto habitual para que sea natural a un usuario cualquiera comunicarse con una empresa por WhatsApp. En nuestras soluciones tenemos modelos preparados para diferentes sectores, un e-commerce pequeñito, no tiene que ser un PC componentes para poder poner el pancho a una tecnología de este tipo, sino que tenemos modelos ya preentrenados para e-commerce, por ejemplo, que resuelven preguntas típicas dónde está ahí pedido. Eso aplica tanto a PC componentes como un e-commerce muy pequeñito que también hace pedidos por internet, ¿no? Entonces, lo que hacemos es complementar esos modelos preentrenados con los modelos a medida de cada cliente para crear un modelo de partida que sea garantía de funcionamiento y de rendimiento. Entonces, está al alcance de cualquier sector, cualquier tamaño de empresa, ¿no? No es necesariamente un gigante, digamos, como pueden componentes para poner en marcha un servicio de este tipo. O sea, nosotros siempre empujamos, ¿no? Siempre recomendamos a nuestros clientes que estén en WhatsApp. Y además, es algo bien, pero WhatsApp, por ejemplo, últimamente, hay usuarios que están muy habituados a enviar audios, ¿no? Seguro que tenéis un compañero, un amigo, un familiar que de repente os envía siempre audios, 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 ¿no? Se ha puesto de moda hasta tal punto y la gente abusada, Esa funcionalidad y después me ha enviado un audio de tres minutos y todo lo que te explica, Entonces, lo que hemos hecho es potenciar ese audio, entonces, si tú el bot de parte de componentes en WhatsApp y envías un audio, ¿vale? Te va a entender. Tú le dices al bot de parte de componentes, ¿dónde está el pedido? Un audio, el bot de entiende y te contesta con la respuesta del pedido. ¿Vale? Incluso la gente, cuando estás hablando con el chat con la gente, si el usuario le envía un chat de un minuto a la gente, la gente puede reproducirlo, ¿vale? Pero también ve la transcripción, que un chat, o sea, un audio de un minuto se tardan diez segundos en leer. Entonces, la gente no tiene que estar perdiendo el tiempo en reproducir un audio muy largo porque le mostramos a la gente la transcripción de ese audio. Qué bueno. Si tiene que recurrir, por ejemplo, a chats históricos, si ayer envío otro audio, pues va a ser el histórico de ayer y también ves la transcripción y te despedirás al producir ese audio. Entonces, estamos tratando, vamos a ver esa línea, de incorporar audios en los bots de WhatsApp, en el bot de cruz de parte de componentes, en la bienvenida y la despedida. También mostramos audios, el bot envía un audio, es el bot en este caso quien envía el audio, que no aporta nada de, o sea, operativamente informativa, no es nada, no es más un elemento decorativo, no es, que me ha enviado el bot un audio, lo reproduces y te dice, bienvenido al bot de parte de componente, ¿no? Y tal. Entonces, vamos en esa línea, También de darle un poquito más de marcha al tema de WhatsApp, más funcionalidad para que la industria, digamos, se vaya incorporando a este tipo de ganas. Qué bueno. Nada, está claro que es un tema que se está moviendo mucho. Ahí no dice culpable de ese tema de mandar audios de tres minutos. Nada, de verdad, muchísimas gracias, Miguel Villar, de PC Componentes, Ángel Navarro, de Aunoa. Si estáis interesados en un servicio de ese estilo, lo tenéis en aunoa.ai, creo que es la web, ¿no? Sí. Ahí de Artificial Intelligence, no podía ser más adecuado la URL. ¡Ah, qué maravilla! Hasta compartimos la web al momento. Nada, y despedimos así. De verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado que ha sido un placer toda la participación. Y nada más, que nos vemos en el próximo webinar, web, podcast, YouTube o donde nos encontremos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Ya bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dale a like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.